En este vídeo te presentamos las actividades de profundización de la unidad 3, enseñar la competencia digital en el aula. Para ello te proponemos participar en un encuentro MOOC Café presencial o virtual donde debatiremos algunos conceptos clave trabajados en esta unidad. Algunas de las preguntas clave que trabajaremos serán las siguientes, ¿qué tipo de proyectos o actividades estás desarrollando en tu aula? ¿En qué medida tus alumnos se implican en las mismas? ¿Cómo se pueden impulsar desde el equipo directivo el desarrollo de la competencia digital? Y por último, ¿cómo se está trabajando la competencia digital en tu centro? El detalle de la participación en estos encuentros podrás encontrarlo en la plataforma.